Atención porque como sabéis los directores de R2VE han despedido al director de contenidos básicamente por los fracasos de audiencia que han tenido y un capítulo muy importante es justamente haber recogido a los personajes telecinqueros de Rocío Carrasco, Alba Carrillo y Terelu Campos personajes que ya ha demostrado la gran mayoría de la audiencia que es Telecinco, un canal líder que lo supo ser en su momento, que no las querían, no sé cómo pensaron que en un canal de televisión con menos influencia como es la televisión pública esto iba a funcionar de alguna manera pero bueno, despedido el director nos encontramos con los regalitos de que Rocío Carrasco ficha para El Cazador en su versión de famosos, se ha ido este director que ha administrado tan mal la cadena recordad que incluso ha sido un consenso entre Unidas Podemos, el PP y el PSOE porque en el directorio de la televisión pública hay representantes de los partidos políticos y que los tres partidos que tienen diferencias antagónicas terribles estén de acuerdo en que este chaval lo ha hecho mal y me parece que dejar estos regalitos de Rocío Carrasco, Alba Carrillo, Terelu Campos, entre otros es una falta de respeto y hay un tongo tremendo recordad también que nuestro amigo Antonio Mitflores la semana pasada estuvo analizando esto en casi cuatro horas de directo donde también se habla que la resistencia podría ir a la televisión pública pero bueno, el daño ya está hecho una vez más con el tema este de los personajazos que han traído como vemos aquí, Rocío Carrasco fichaje estrella para El Cazador Stars la edición de famosos en TV, Alba Carrillo ha firmado un pacto, un pacto, un contrato millonario por el cual podría quedarse por lo que el resta del año en la televisión pública y también Terelu Campos ha salido de que va a cobrar un pastizal por estar en un solo programa, va a ganar más de lo que gana cualquier ciudadano promedio en un año o bueno, ella lo va a estar ganando en la temporadita que esté en este programa si es que no renueva para otro, porque recordad que Terelu, a diferencia de Alba Carrillo que es más amiga de, tiene autonomía para hacer lo que quiera es un personaje relevante y si bien a mí no me cae bien, sobre todo con lo que ha hecho con su madre la señora puede hacer lo que le venga en gana os leo en la caja de los comentarios, para mí hay tongo porque si despiden al director no puede dejar estos contratos de personajes que arruinan la audiencia y también arruinan la calidad de la TV pública porque, a ver, la TV pública es de todos, incluso de los que vivimos aquí y no hemos nacido aquí y la gran mayoría no estamos de acuerdo con que estos personajes estén tanto tiempo en la pantalla porque Rocío Garrasco va a estar en un programa, Alba Carrillo va a estar en otro y Terelu Campos va a estar en otro por lo cual el copamiento de personajes telecinqueros en la TV pública es total muchísimas gracias ¡Gracias!